Pues muy, muy buena lucha mi querido, Panic Love, excelente, creo tú pues caíste con el pie derecho aquí en esta casa, que podemos considerarlo así, creíste todo de ti. Es una gran plaza, una gran afición, la verdad estoy enamorado de esta afición, estoy contento, estoy feliz porque en donde se paran los Aico Circus, la gente lo recibe con los brazos abiertos y eso me motiva y me llena para darlo todavía más. Estoy muy, muy contento, pero en especial estoy muy agradecido con toda esta afición y también con ustedes que desde casa nos ven. Muchísimas gracias por seguir a los Aico Circus, recuerden seguir, dar like, compartan, para que los Aico Circus podamos llegar a más lugares de la vida. Ahí está mi querido Panic Love, un luchadorazo y con una sonrisa, que no quiero que se vaya sin esa sonrisa que le encantan sus fanáticos. Muchas gracias a todos y un saludo a tu amigo Panic Love. Panic Love, para Contragolpe Box y Lucha Libre, lo hago tu guías. Muchas gracias. Éxito.